Lo más bello, lo más viral, aquí viene. Mi amor, el logo, el de pelado, mi vida. A mi gente de TikTok me quieren mucho. La más dura y lo más viral de TikTok y de todo el mundo. Y a los fokers, les quieren fila. Saludos. Saludos a mi gente de TikTok, los quieren mucho. Gracias. Hey, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí nos encontramos en el Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peñaló. Precisamente en este auditimiento llevado a este cargo. Tenemos un personaje aquí que ha hecho tendencia a las redes sociales. Nada más y nada menos que el Lover 060, equipo que ha destacado porque ha hecho tendencia con los artistas. Pero hay algo que se ha sacado un poquito de control y queremos que él nos lo explique. Y ha sido con la artista Tokita. Es un video que se ha hecho viral nacional y internacionalmente. O sea, noticia, Estados Unidos, Brasil. Bro, yo necesito que tú me expliques y le diga al mundo entero qué fue lo que pasó realmente con Tokita. Bueno, totalmente le estamos diciendo y le dicen lo aquí y al mundo entero qué es la tablet y cámara. Un placer a todos. Yo le quiero decir a todos los artistas que vienen a la cara, con todos los artistas, yo soy una persona muy alegre, muy contenta. Esa persona se hace bien amigos, yo me acerco a él y cuando hacemos el video, yo está muy alegre conmigo. Pueden seguirme en Instagram que tú puedes ver con todos los videos, cuando me pueden seguir en Tik Tok y pueden seguir viendo todos los videos. Donde está el Pedro Martínez, un símbolo de artista, un cariño, todo el mundo está conmigo. ¿Qué pasa? En Tokichas. Enostramos a Tokichas, la saludamos y normalmente como no saluda una persona, me llegó el turno de saludarla, pero la cosa no se ve como se pensaba. A mí me llevamos para atrás y simplemente por lo que tú puedes hacer en la iglesia o saludos, igual le dé pedidas para todo el mundo y la gente está mal interpretando la cosa. Ok, tú me puedes decir que para ser claro, Tokichas te rechazó. No, 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 simplemente después de que pasó eso, después del video ella me abrazó y me acerco a él, yo soy una gran persona, una, la pueden seguir en su página de ella, muy alegre, muy contenta, todo el mundo así la tiene. Luego mismo también ha sido su música, a donde ya ha llegado una persona que viene de Bajo Mundo, todo y cosas así, y va a avanzar enseñándole al pueblo y a muchos niños y jóvenes que también ellos lo vengan. Claro, no es lo que la gente quiere vender, es como un rechazo, porque yo me hice un video una y dos veces, y yo no veo lo único que ella hace, es que ella te consumió. Yo digo malvita, famosa, que se cuida mucho, claro, de besos y nada, pero voy a ver a la esposa de Toño, que la esposa de Toño me quiere dar un beso a mí, y yo hago a mí, y ya te digo, si la cara para un lado, porque tengo vergüenza, porque el coño está al lado mismo. Claro, porque el coño está pierdo en el signo, no lo entiendo, y no es rechazo, simplemente cuidándose por los medios, pero yo soy una persona muy alegre, porque en muchos lugares, en todos los proyectos de bandeo que tengo, con un sinnúmero de artista, famosos de los ceros, y yo le doy la gracia a Dios porque soy una persona alegre, amable, a ese público que me quiere, que no me conoce, búsquenme como el Lover 060, van a ver mi video, búsquenme en Instagram, agréguenme, mi hermano, mi amigo, mi compañero, también está aquí, me conoce, y usted que me grama, me conoce, y mi familia en la careta, me conoce, así que entero. Profe, yo te agradezco, mi hermano, que tuve, haya aceptado, que yo estaba en esta pequeña entrevista, un boquín de informato, incluso, no está trabajando hoy, va un fallar. Y decidimos que en verdad yo quiero, que el mundo entero se dé cuenta, de que en realidad Tosquicha no le rechazó a él, y la gente está causando morbo con eso, de por Dios, ya porque Baponi rompió un teléfono, ya creen que todos los artistas lo van a hacer, no, ojo, vayan al video, El Lover 060, Tosquicha no lo rechazó, ella se sorprendió. Bueno, voy a comenzar a todas las personas que están aquí viendo, Lucía Albaer, como se llama a mí, de corazón le digo, soy una persona que quiere a todo el mundo, conozco a Dios, pero es muy importante, como no tiene alguien en tu corazón, todo fue uno, primero siempre dio, ya que no me han llevado para ninguna entrevista, gracias a Dios, mi hermano aquí me está entrevistando en el día de hoy, hoy lunes, día despierta, así que se les quiere mucho, tiene mucho día, hoy en día es un par de pocas chicas, gociendo mucho, y paz y la vida. Gracias hermano, de este lado se define un gran servidor, José Luis Sardana, mejor conocido como el Mudo Bubu, así que vayan a la vista, la Facebook, TikTok y Youtube, y sigan ese vendudo, El Lover 060. Gracias hermano, siempre hermano.